Hola que tal chicas y chicos, bueno, hoy os vengo a traer un haul de productos comprados y paquetitos recibidos, también es comprado, pero bueno, así que si os interesa, quedaros a verlo. Bueno, vamos a empezar por lo del pelo, fui la última vez a la peluquería, fui a hacerme el color en el pelo, no me hice mechas ni nada a la cara del verano, pues no me apetecía estropear más el pelo, así que lo que hicimos fue ponerme un poquito de color en la raíz y hicimos un arrastre, es un arrastre pero no es un arrastre con decolorante ni demás, es un arrastre con rollo de Revlon. Que lo que hace es quitar lo que hayas puesto por encima de las mechas y demás y se quede la mecha limpia, así que me gustó como se me quedó, la verdad. Y nada, me compré de la misma gama, como habéis podido ver, es de Revlon, me compré estos dos productitos, es este de aquí, vamos a ver si se enfoca. Es un shampoo micelar reparador, pero para el bailar no va a venir genial porque había otros, hay otros, yo tengo aquí la muestra del color, también hay para las puntas, así que había un poquito de todo. Y la opción era coger o mascarilla o, Dios que soy muy, eso de quedarte 5 minutos con eso en el pelo y después volverte, no. Yo necesito algo rápido, así que cogí este acondicionador, también reparador, así que el combo creo que va a ir muy bien. Ya os contaré más adelante a ver qué tal quedamos. Siguiente productito, de Bishbox. Bueno, viene con este de aquí, es casi todo de veranito, así que vamos allá. La verdad es que está buenísimo, eso me lo voy a poner en el bolso. Y viene este de aquí, que es un protector solar del 30, yo si me los pongo del 50, así que este se me queda corto, pero bueno, no está de más para llevarlo en el bolso. La tamaño original vale 24,95 y es de la marca Polar. Está genial. Este de aquí, tiene muy poca protección, este es de Lancaster, la versión original vale 35,70 y este lleva un 15 de protección. Esto es la lección solar, Milk. Shampoo, en su versión original vale 18,50. Es para fortalecer, es para cabellos teñidos, 100% seguro para cabellos teñidos, sin parabenos. Tiene 30 mililitros, pero claro, con la cantidad de pelo que yo tengo, esto me da para una o dos veces, no me da para más. Y esto de aquí es un tinte para mejillas y labios, así que esto va a ir muy bien para la mascarilla. Así que si un día queréis que lo probemos, esto en su versión original vale 10 euros. Evidentemente, esta no es la versión que tenemos es esto de aquí, que es buenísimo antes. Y es esto de aquí. Son unos disquitos desmaquillantes, pone que valen de algodón y bambú, que valen 5,90. Mirad eso. Son súper suaves, lo probaremos un día a ver qué tal por Instagram, sígueme por Instagram, si no me sigues. Y esto es el agua, 40-60 grados o con un jabón de toda la vida, que ya se va súper súper bien. Y esto está súper mono. Y nada, esto es todo, el mes que viene no sé lo que vendrá, si queréis ver esto, esto de aquí, por si queréis un descuentito. Nada. A ver, este de aquí, hace ya bastante tiempo, ahora un año o una cosa así, que conozco la marca. Me la comentó un familiar y bueno, comentaros, es la típica conversación que se queda en el aire, ¿vale? Y hace poquito me salió en el Facebook y dije, esta es la ocasión de comprarlo. Y es una marca de cosmética, ¿vale? Es esta de aquí, voy a enseñarosla. A ver, es esta de aquí. Y la verdad es que tiene un montón de cosas. El servicio al cliente es genial, ahora os explicaré. Es online, así que no puedes ver los productos y demás, que tengo la facturita. Bueno, no está al precio, yo sé el precio, os lo pondré por la pantalla si queréis. Viene súper bien envueltito, mirad, qué mono con su papelito y todo. Bueno, os comento, no tiene tienda física, es todo online, pero tú puedes hacer una encuesta, ¿vale? Por la página y ellos te mandan lo que más se acomoda a tu tipo de piel según la encuesta que has hecho. Te ponen todo lo que ellos harían en tu rutina, pero tú puedes coger, o sea, puntual, lo que tú quieras y necesites. Uy, qué gracia, es que acabo de abrirlo con vosotros. O sea, que... Qué gracia. Mirad, pone, querida Maribel, disfruta de tu querido, más un mini-regalo de mi party. Así que, a veremos. Un abrazo. Está todo en inglés, ¿vale? Pero la fábrica y la esta está en España, o sea, bueno. A todo esto era un poquito la página y se multiplicó todo por cuatro o por cinco. Realmente solo se me había cobrado por Paypal, porque puedes pasar por Paypal. Eso, se me había cobrado una vez, pero claro, yo me asusté, digo, a ver si los pobres me van a... No, o sea, van a tener problemas y tal. Y nada, les escribí, todavía no había, me había levantado de la silla del ordenador y ya me habían contestado. Una cosa rápida, brutal, o sea, impresionante. Vamos a abrir a ver qué tal, a ver qué hay aquí dentro. Bueno, deciros, yo me cogí dos productitos. Está súper mono el papelito este. Viene envueltito. Mirad. ¡Buah, qué guay! O sea, a ver, yo lo que me comentaron es, tú puedes cogerte lo que quieras y en observaciones poner si quieres probar de alguna cosita. Vale, yo pues me cogí dos. A ver, la rutina mía tenía siete productos, porque habían varios que se repetían por el día y por la noche. Y lo que hice yo es poner, pues, alguno de los demás en notas para probar. Así que mirad todas las muestritas que me han mandado. Así que súper, súper bien. Porque tenemos aquí lo de limpieza. Ideal Most Short Level Serum. Corrective Serum. Este es limpieza también, antioxidante. Y este es el tratamiento de ojos. ¡Ah, que sí que súper, súper bien! Me encantan todas las muestritas que me han mandado. Lo que yo me cogí fue esto de aquí. ¿Vale? Y os lo pondré por aquí abajo. Uno de ellos era... Me saldrá. Era para las manchas y demás. Creo que es este. Y este es reparador. ¿Vale? Así que, de todas maneras... A ver, os lo comento. Y este es el regalito. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! Madre mía. Mirad. Me acabo de quedar flipada porque esto es uno de los productos... Esperaos, esperaos. Voy a coger el móvil. Porque yo ya llevo un cacao. Ya no sé ni lo que pedí ni lo que no pedí. Ahora lo miro. Este de aquí, el de Ultri... Me saldrá. Ulti Revitalizing Elixir. Este cuesta 52 euros. A ver, es caro, ¿vale? Pero es muy, muy bueno. Muy bueno. Y este vale 66. Que es el Lutity Repair Emulsion. ¿Vale? Ahora os comentaré... Me quise comprar esas dos cosas. Ahora os explicaré por qué. Vale. Mirad. ¿Veis esto? Bueno, no lo vais a poder ver. Pero ahí tengo yo todo lo que me decían para mi tipo de piel. Y sobre la encuesta que yo había hecho. Yo me cogí, por ejemplo, este. El Ultri Revitalizing Elixir. Que es un tónico con una alta concentración de ingredientes activos y antioxidantes. Que nutre la piel en profundidad. A lluvia ayuda a restablecer el pH de la piel. Y prevenir las manchas. Yo tengo un montón de pecas. Y con el sol se me hacen todavía más. Y se me salen de manchas. Así que por eso quise cogerme este. Y hace que la piel recupere su elasticidad, tono y sobre todo su blog. Así que este para mi piel seca con manchas. Genial. Y el otro que me quise coger era este. A ver, a ver. Vale. Esta era una crema. No te diré la conozco. Esta era la crema. Aquí me ponía crema de noche. ¿Vale? Pero esta me va a venir genial. Y es crema hidratante, regeneradora, antioxidante y muy calmante. Así que me quise coger esta. Creo que con estas dos cositas voy muy bien surtida. La... Lo otro es esto que me han mandado. O sea, mirar pedazo bote. ¿Vale? Este es el Ideal Rebalancing Lab Sample. O sea, es uno de los productos. O sea, y mirar este tamaño. Esto, si... Hostia, es una de las... Perdón. Esto es una de las cosas que yo quería cogerme. Y es el Ideal Rebalancing Leaven Serum para tratar y prevenir el polo en los granitos. O sea, brutal. Pero mirar pedazo bote. O sea, es que estoy flipando en colores. Estoy flipando en colores. Esto se merecía solo un vídeo para el suelo. Vamos a ver el tamaño de un bote normal. Para ver la diferencia. O sea, vale. Este sería, creo yo... Eh... Mirar. Esto es lo que yo he comprado. Y esto es el regalo. O sea... Perdona... Vale, no tendrá el bote. Pero es que es... No sé cómo será esto de grande, pero... ¡Oh! 30 mililitros. Flipo. Y en un... En un... Serum de estos... Es que esto dura la vida. Esto no lo sé. Pero bueno, yo ahora les llamaré... O sea, les mandaré un mensaje. Para darle las gracias. Porque es que esto es una cosa... Mirar esto. O sea, yo aún estoy flipando. Porque, a ver... Esto ya era más... Yo flipo en colores. Flipo en colores. Acabo de mirar... O sea... Esto vale 64 euros. Está claro que no viene en su botecito. Que será como una muestra. Pero es una muestra del tamaño original. O sea, esto es un regalo. Y lo demás son tonterías. Flipante. Estoy... Es que estoy flipada. O sea... Y esto también es una muestrecita súper buena también. De un producto que es... Intelligent... No sé qué. Vamos a ver... Si lo encuentro. Antes de que se me vuelva a parar la cámara. Intelligent Frontier... Es un aceite facial. Y aquí... Pues el de 10 mililitros pasa aquí. O sea... Aquí hay poquito, ¿vale? Pero el de 10 mililitros vale 75 euros. Que te regalen esto es... Esto es gloria bendita. Estoy flipada. O sea... Tengo que mandarlos un email para darle las gracias. Porque es una cosa brutal. Brutal. Ya lo iremos probando. Tengo unas ganas tremendas de probarlo. Porque tengo muy buenas expectativas conmigo. Yo es que sigo flipando con este bote. Sigo flipando. Voy a mandarlos un email dándole las gracias. Porque creo que se lo merece. La verdad es que el trato genial. Es que... Y después esto... Tengo nada más que decir. Pásaros por la página. Sí, son productos caros. Pero son naturales. Son... Son geniales. O sea... Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Que al final se ha hecho larguísimo. Que le dio. Si es así. Dadle un me gusta. Suscribiros para aquí abajo. Si todavía no lo habéis hecho. Dadle a la campanita. Para que os lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.